Pero mientras tanto vamos a ver un regalazo que ustedes también pueden dar por estos días de diciembre, época de fin de año y es que hay un gran concierto y es el concierto Salsa al Puerto y vamos a hablar justamente con JJ Producciones que nos va a contar un poquito de cómo va este gran evento y lo que se viene para el próximo año. Hola, bueno, primero que todo muy buenas tardes, un saludo a todos los bonaverenses aquí nuevamente JJ Producciones, esta vez acompañados de Richardson Producciones Livingston Creativo Producciones, invitándolos para que este 28 de diciembre nos demos citas en el Coliseo del Cristal con el Caballero de la Salsa, Red de la Paz y Junior Jane. ¿Y cómo van las boleterías? Excelente, nos ha tocado ampliar el tema de los palcos, tenemos prácticamente agotado el VIP y graderías pues tenemos disponibles, ya nos quedan pocas pero estamos dándole con la mejor energía y muchas ganas de que nos gocemos este 28 de diciembre al Caballero de la Salsa. Bueno, ¿y ese Caballero de la Salsa qué dijo cuando le dijeron vamos para Buenaventura? Lo especial de este concierto es que no hubo necesidad de invitarlo, él solo lo pidió, pidió que al momento de venir a Colombia quería estar visitándonos, entonces va a hacer un show que él mismo lo ha pedido, que el Caballero lo ha pedido, va a hacer un show inigualable, inolvidable, el mejor de este 2016 cerrándolo con broche de oro, JJ Producciones. Bueno, y JJ Producciones, ¿tiene de pronto más proyectos para el próximo año para que estemos ahí pendientes? Sí, muchísimos más, estamos trabajando, como les digo, afortunadamente tenemos un equipo fenomenal, Richie Son, Liston, Creativo, contamos con el apoyo de grandes empresas como la Licorera del Valle y tenemos eventos muy especiales para este año que viene. El 2017 nos vendrá con muchas sorpresas, muchas nuevas experiencias, como ya lo hemos demostrado anteriormente, cuando nos traemos el Circo Cazúo, esta vez lo repito, el Caballero de la Salsa, acompañado de un hijo de Buenaventura, como el Junior Jane, con todos sus éxitos. Bueno, y la invitación para que los televidentes no se pierdan este superconcierto, Salsa al Puerto. Bueno, los saluda José Félix Ocoró, especialmente invitarlos a todos los bonaverenses y a todos los de nuestro litoral pacífico, para que este 28 de diciembre nos veamos en el Coliseo del Cristal, acompañándonos de lo mejor de la salsa mundial, que es el Caballero, Gilberto Santa Rosa, Junior Jane por Buenaventura y el Rey de la Paz, que el repertorio no alcanzaría a decírselo que eso va a ser una noche de salsa al puerto.